El partido pasado, contentos porque se lograron dos objetivos. El primero, el salir de esa presión de lo que veníamos arrastrando de la tabla acumulada. Luego el empate nos mete a la liguilla, que era un objetivo que teníamos planteado desde el principio de temporada. Y gracias a Dios se logró. Pues ahora, ya después de haber logrado ese objetivo, nuestra meta es pelear por el título. Y el día jueves tenemos un compromiso importante contra un buen rival. Y esperamos nosotros que la serie se inclina a nuestro favor.